Yo creo que en grandes números los humanos no damos puntadas sin hilo, en general tenemos más aciertos que desaciertos, por lo menos a nivel masivo, o sea, nuestra población mundial crece, podríamos decir que somos exitosos. Algo que me llama la atención es una especie de necedad colectiva, a pesar del éxito, pero necedad al fin, sobre cómo actuamos nosotros frente a los ganadores y a los perdedores. Nosotros hacemos una asociación que yo diría está radicalmente equivocada, pero seguimos y seguimos en eso como si estuviera acertada. Y me estoy refiriendo concretamente a ciertos personajes que para nosotros son nefastos, terribles, idiotas, gente mala, una cantidad, y no tienen prácticamente ninguna virtud. Son así notoriamente malas personas. Y estoy pensando en el artículo que lo puse en Hitler, en Alemania, y en Mussolini, en Italia, que, digo, después de que perdieron la guerra, se convirtieron en lo peor. O sea, gente que nunca hizo nada bien, que siempre estuvo equivocado, y a contrario senso, o casualidad, resulta que los aliados norteamericanos, ingleses, franceses, son todos inteligentísimos, buenos, son maravillosos. ¿Usted cree en eso? ¿Usted piensa que Hitler realmente era estúpido? ¿Usted piensa que Mussolini era una persona que no tenía carisma? Ni se le ocurra pensar eso. Eran personas que tuvieron la particularidad histórica de que se enfrentaron a una determinada situación, y luego los hechos les fueron adversos, les fue mal. Pero eso no quiere decir que hayan sido personas inútiles, ni todo el listado de calificativos opuestos que nosotros le asignamos, arbitrariamente, yo diría de puro tontos que somos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y esto no lo digo en el artículo, lo digo ahora. Que nosotros nos quedamos con la idea, no solamente que hay buenos y malos, gran error, pero está, podría pasar desapercibido. Pero lo que nosotros nos quedamos con la idea es que los perdedores son lo peor. Y de esa manera, al odiar tanto a los perdedores, al tener esa actitud tan radicalmente fundamentalista de odio, y no paramos nunca de hablar mal de Hitler y de Mussolini y de toda esa gente, eso es un boomerang, porque nosotros quedamos apresados en que perder es prácticamente la muerte. El mensaje que nos viene dado en esa situación histórica, y que muchas veces nos oímos a nosotros mismos hablando de cosas que ni sabemos, porque no tenemos ni la menor noción, pero repetimos como Loro, sí, que Mussolini, que Hitler, y los nazis, y los fascinos. Sí, ¿y qué pasó con esa gente? Perdió la guerra. Y como perdió la guerra, como fracasaron, son lo peor. Esto no es así, no son lo peor. Y en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, no es un buen ejemplo ese, de que fracasar es convertirse en lo peor, y que fracasan los malos. No es cierto. Fracasan los que son débiles coyunturalmente. No es que sean lo peor. Si nosotros fracasamos, no nos convertimos en lo peor. Podemos fracasar y seguir siendo buenas personas.